¡Suscríbete! 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 Siempre has estado aquí para apoyarme. Siempre has estado aquí para cuidarme. Siempre has estado aquí para consentirme. Siempre estás aquí para esperarme. Siempre. 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 Siempre estás aquí, aunque te hayas ido. Ven y haz tu ofrenda digital. Expogeneología 2019. Muy buenos días, qué gusto saludarlos en la segunda jornada de Expogeneología, descubriendo nuestras raíces. Les damos la bienvenida porque estamos contentos de que ustedes estén aquí y participen. Este es un evento creado para que ustedes entiendan parte de su historia y todo lo que la genealogía puede ofrecerles para conectar el pasado con el presente. Estoy segura que a lo largo del día, en las conferencias, los talleres, las pláticas, ustedes podrán descubrir de dónde vienen y hacia dónde van. Recuerden que aquí van a encontrar las herramientas para descubrir tantas cosas de su pasado que afectan ahora el presente y para futuras generaciones que ustedes puedan compartirlos y continuar con los árboles genealógicos de su familia. Vamos a empezar con la primera conferencia. Se trata de Genealogía Mexicana con Ancestry y nos acompañan Rogelio Bonilla, Product Manager de Ancestry y Marcelo Marer, Vicepresidente de Diseño de Ancestry. Rogelio es gerente de producto en Ancestry donde lidera los esfuerzos para construir una plataforma que alimente los datos detrás de los árboles genealógicos e imágenes. Su amor por la genealogía lo llevó a encontrar que un antepasado suyo era un judío sefardí que fue juzgado por la Santa Inquisición en la Nueva España en 1596 y 1601. Un aplauso para Rogelio. Gracias. Ahora le damos la bienvenida a Marcelo, quien es originario de Brasil y Vicepresidente de Diseño de Ancestry, donde trabaja estrechamente con los equipos de producto y ADN. Antes de unirse al equipo de Ancestry, Marcelo era un fiel usuario de la plataforma. Gracias a ellos, pudo localizar a su padre, su único pariente vivo en 2009. Un aplauso para él. Adelante, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Es para nosotros un gran, gran placer el estar aquí juntos en Expo Genealogía. El día de hoy vamos a platicarles un par de historias muy interesantes. Y vamos a empezar, me gustaría platicar un poquito acerca de dónde venimos. Normalmente cuando conocemos a una persona, normalmente preguntamos de dónde eres, de dónde vienes. Y para nosotros poder entender quiénes somos, vamos a ver un poquito nuestras muestras de ADN. Marcelo y yo hemos tomado pruebas de ADN que nos han dicho cuál es el porcentaje que viene de tal región. Y queremos compartir eso con ustedes. Sí, me llamo Marcelo y hablo un español muy hermoso. Que es una mezcla de portugués en español que se llama portuñol. Y aquí voy a ser el mejor que puedo, pero no puedo garantir que van a entender. Si no entienden, si hablo cosas que no entienden, dicen, Marcelo, esto es portugués. Esto no es español. Y ahí intentaré cambiarlo. Pero levanten la mano, que sí lo hacen. Vale, entonces vamos a aprender un poquito acerca de la historia de Marcelo primero. Sí. Mi papá es judío de Hungría. Venió a Brasil después de la guerra en 1947. Y mi mamá es descendencia árabe y libanesa y brasileña. Portugueses, españoles, indios, negros, de todo un poco. Para toda la gente que está un poco atrás, que no alcanza a ver los porcentajes. Marcelo, ¿les puedes decir un poco cuáles son tus porcentajes? Sí, por ejemplo, son el aproximadamente 50 porcento, 50, 55 porcento. De Medio Oriente, 23. De Portugal, 5 porcento. Turquía y el Calcaso, 4. Italia, 3. Nativo americano del continente americano, probablemente más parte de Brasil. 2 porcento de España, 2 porcento de Inglaterra, Gales y noroeste de Europa. 2 porcento nativo americano del Andes. 1 porcento, Mali en África. 1 porcento, el Camerón, Cungo y Levanto, el sureste de Levanto. 1 porcento. Y para que no hiciese más falta de nada, son los países bálticos. 1 porcento. Vamos a ver ahora quién gana la competencia de DNA. Veamos cuál ADN es más interesante. Vale, ahora sigue el mío. Yo tomé la prueba también. Y no mucha sorpresa, indígenas americanos de México. Muchas de las personas que somos de la Ciudad de México tenemos ADN que viene ya sea de los aztecas o de los mayas, en muchas partes. Entonces, en mi caso, América Centro y Sur de México, que es digamos el altiplano central de México, 51 por ciento. España, 28 por ciento. Italia, 8 por ciento. Portugal, 4 por ciento. 4 por ciento. Muy bien, muy bien. Indígenas americanos de la península de Yucatán. Es otra manera de decir ADN maya. 3 por ciento. Vasco. Hay muchas... Anoche conocí a varias personas que tenían genealogía vasca. Vasco, tengo 2 por ciento. Irlanda y Escocia, 2 por ciento. Judíos europeos, Ashkenazi, 1 por ciento. Indígenas americanos de Centroamérica, digamos Guatemala, Honduras, Nicaragua, 1 por ciento también. Y una cosa interesante, los judíos sefaraditas que vienen del norte del África, aparecen en el ADN como si fueran de Italia. Es una característica de nuestro texto. Ok. Interesante. Por eso que tiene Italia 8 por ciento. Yo tengo Italia 3 por ciento. Interesante. Porque probablemente hay judíos sefaraditas, judíos de Portugal, de España, que son parte de nuestra herencia. Exactamente. Entonces, disculpen. Últimamente ha habido mucha plática acerca de los judíos sefaraditas y todo eso. Entonces, es exactamente lo que está hablando Marcelo. Ahora, vamos a hablar acerca de la historia de Marcelo. Voy a hablar un poco de la... Mi familia vengo de todas partes, de muchas partes del mundo, más especialmente la familia, el lado portugués, que tal vez se interesa más a nosotros aquí. Voy a ver en Brasil y se quedó al sudoeste de Brasil, que es como que San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais, los estados del sudoeste de Brasil. Y cuando se hace el teste de ADN, los otros hay también resultados de las coincidencias. Personas que no conozco, pero con quien compartió el mismo ADN. Por ejemplo, a ese señor que se llama Alison Tomás, que se dice que es mi primo de cuarto grado, pero lo no conozco. Y a ver a otras personas. Y los portugueses, la mía familia, empezaron a venir a Brasil, de acuerdo con nuestros testes, cerca de 1800. Y donde están las bolotas, naranja, naranja, significa que hay una gran probabilidad que estuvieron en estas áreas. Porque las personas con quien tengo coincidencias, tienen ancestrales de estas áreas en Brasil. Esto era en 1800, cuando el emperador portugués, Don Juan VI, fue expulso de Portugal porque Napoleón había invadido. En 1808 llegaron a Brasil. En 1825, mi familia empieza a ir a otras partes de Brasil. Empieza a ir ahora al norte de Brasil. En 1850, empiezan a ir más al sur, cercano de la frontera de Uruguay. Y un poco más al norte también. En 1875, si es que era la llegada de un... Ahora tiene una persona en mi árbol, el señor Nestor, que es mi bisabuelo, que nació al fin del siglo XIX. Y en 1900, mi abuelo, que vengo de Líbano, llega a Brasil y ahora aparece en mí porque es contemporáneo. Y a cerca de 1925, ahora, si están mis descendientes, mis antecedentes, están en todo el Brasil, en la parte de la costa del Brasil. Y a 1950, aún más. Y ahora... Ahora vamos a platicar un poquito de mi historia y hablar un poquito acerca de esta migración. Lo que estaba mostrando Marcelo es súper, súper interesante. Porque él está mostrando la progresión sobre los años. Ahora vamos a hablar un poco de México, ¿vale? Entonces, tenemos, no sé la gente de atrás si alcanza a ver, pero para los que no alcancen a ver, 1775. Basado en mi ADN, esta es la manera en la que funciona. Esos circulitos que ven en el mapa representan los ancestros de las personas que están ligadas a mi ADN. ¿Qué significa? Que yo tomo la prueba de ADN y que tengo primos lejanos, ¿vale? Tengo primos lejanos que viven en ciertas partes. Y esas personas tienen sus ancestros. Entonces, sus ancestros han vivido en todas esas partes que ven allí. Que pueden ver que es, sí, el altiplano central, un poco hacia Jalisco. Entonces, este es básicamente una mezcla del ADN con la genealogía. Que nos muestra 1775. Veamos la progresión ahora a 1800. Noten cómo los circulitos empiezan a moverse un poquito, un poco de migración, 1825. ¿Qué pasa en 1825 en México? ¿Algún valiente que quiera...? Déjame verlo. ¿Venir a platicarnos? Ya voy a decir algo muy interesante. Vamos a ver. Vamos a ver quién va a saber qué pasó en 1825. ¿Quién será el afortunado o la afortunada? Gana una cosa que no lo sé qué, pero la señora. ¿La señora qué pasó en 1825 en México? Más o menos. 1821 es la consumación de la independencia. Exactamente. Ah, muy bien. Ganó un carro. Un carro nuevo. Exactamente. No lo sé de quién va a venir. 1810 se declara la independencia. 1821 es la consumación de la independencia. Y empieza, digamos, ya tenemos el estado soberano de México. Entonces, hay un poco de movimiento, ¿no? Ha terminado la guerra y la gente empieza a moverse un poco. Vamos a ver en 1850. ¿Qué ha pasado en 1850? Ya la República de Texas ya se separó de la República Mexicana. La batalla de Estados Unidos que fue en 1848. Ya vinieron, invadieron, hicieron sus diabluras, se van, ¿no? Entonces, también vemos un poco más de movimiento, ¿vale? 1875. ¿Qué pasa? Que se están centrando un poco más en el área de Guanajuato. ¿Quién conoce Guanajuato? ¿Quién ha ido a Guanajuato? Muchas personas, ¿verdad? ¿Y quién me puede decir de qué vivía la mayoría de la gente de Guanajuato? ¿Cuál era la actividad económica principal? Minera. Exactamente. La actividad minera. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en 1875. Es el auge de la actividad minera en Guanajuato. Si ustedes han visitado la ciudad, hay muchos túneles que básicamente eran a las minas, que ahora ya pasas por carro, muy padre, tomas fotos, ¿no? Entonces, mucha gente, obviamente, mudándose ahí por la plata. 1900. ¿Qué pasa en 1900? Estamos en el Porfiriato. ¿Verdad? En 1900, más o menos, estamos cerca del área del Porfiriato. Y que vemos una migración de Guanajuato hacia la Ciudad de México. Mucha gente empieza a mudarse a las urbes, a las grandes urbes, especialmente la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es donde hay más trabajo. 1925. ¿Qué ha pasado en 1925? Hay algo que pasó en medio. ¿Quién me puede decir? Ahora vamos, nuevamente. La Revolución Mexicana. Exactamente. Entonces, Revolución Mexicana. Y vemos que hay gente aquí. Pero déjenme mostrarles algo. Una parte que, a propósito, no les mostré. ¿Qué circulito ven por allá al norte? California. El área de San Diego, Los Ángeles. Voy a regresar un poquito. Miren, 1900. Empiezan a ir las primeras migraciones, digamos, a la costa oeste de California. Estamos en 1900. Vale. Ahora vayamos a 1925. Miren eso. Después de la Revolución, mucha gente se fue a 1925. Vale. Ahora, esta es mi genealogía y son mis ancestros. Pero la de ustedes puede ser muy semejante. En que ustedes pueden ver estas migraciones y cómo estos ancestros, la gente, ¿no? Se ha movido de un lugar a otro dependiendo de distintas variantes económicas, socioeconómicas y demás, ¿no? Entonces, hablemos un poquito acerca de... Les voy a mostrar cómo yo creé mi árbol genealógico, ¿vale? Son los mismos principios que ustedes pueden aplicar para crear su propio árbol genealógico. Obviamente, me imagino que no alcanzan a ver atrás. Está muy chiquito. Pero estas son... Miren la diferencia. 2009... Perdón, 2019 a 1574. 2019 nació mi hija. Tengo una hija de un mes y medio. Entonces, tengo... Digo, mi árbol familiar empieza en 2019, ¿no? Con mi hija. Y llega hasta 1574 en una de las líneas, ¿no? No todas. Una de las líneas. Pero, ¿qué significa eso? Cada una de estas generaciones no son nada más nombres y fechas y lugares. Sino, en realidad, son gente, son familia, son experiencias. Y son muchas cosas mucho más preciosas que solamente un hombre. ¿Vale? Entonces, les voy a platicar una pequeña historia acerca de mis ancestros. Y de cómo llegué yo hasta esta línea de 1574. Bueno, resulta que yo nací en la Ciudad de México. Hace 13 años nos mudamos a Estados Unidos. Pero yo me casé en 2016. Y más o menos como un año después, unos meses después, algo me picó. Algo me pasó. Algo se me pegó. No sé. En un viaje o algo. Pero, yo descubrí un sentimiento increíble. Una curiosidad increíble. Por saber quiénes eran mis ancestros. Por saber quiénes eran los que yo llamo familia. Entonces, más allá de saber que vengo de España, Francia, Hungría, península de Yucatán, Centroamérica. Más allá de una ubicación geográfica. Yo tenía ese sentimiento de saber quiénes eran esas personas. Porque, si ustedes piensan en sus parientes, en su familia, cada una de esas personas tiene una historia. Tiene experiencias, los cumpleaños, las reuniones familiares. Y todo eso, si no lo guardamos, se pierde. ¿Vale? Entonces, yo, en 2017, les digo que me picó algo. Entonces, esa curiosidad me hizo buscar en plataformas de genealogía, buscar mis ancestros. Resulta que mis papás, ellos, al haber crecido con... No con mucha información de genealogía, ellos después, en sus años adultos, hicieron genealogía más o menos como tres o cuatro generaciones. Que si a mí me preguntan... Bueno, si me hubiesen preguntado antes, ¿qué tan atrás puedes llegar en tu genealogía? Pues, me acuerdo de mi tatarabuelo y ya. Hasta ahí. Hasta ahí llegamos. ¿No? Mis abuelo, tatarabuelo y ya. Hasta ahí llegamos. Entonces, yo empecé a buscar poco a poco registros. O sea, empecé con lo que ya sabía. Ustedes también tienen gente que ya conocen. Tal vez una línea no conocen mucho, pero pueden conocer al abuelo, pueden conocer al bisabuelo. Entonces, con esa pequeña información, pueden empezar a crear su propio árbol genealógico. ¿Qué pasa? Que cuando uno empieza con lo que uno ya sabe, empieza a buscar registros. Digamos, en mi caso, mi papá había llegado hasta un tal José de Jesús Bonilla Cabrera. Ahí ya le apreté mal. A ver, discúlpenme. José de Jesús Bonilla Cabrera. Que había fallecido en el... Que había nacido en 1880. Entonces, hasta ahí había llegado. Empiezo a buscar más con ese nombre y resulta que encuentro un acta genealógica que era un acta de matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estas actas de matrimonio ustedes pueden encontrar no nada más el cónyuge de la persona, sino muchas veces dicen y los abuelos paternos, los padres, muchas veces, si tienen suerte, abuelos paternos, abuelos maternos. Increíble. Es un tesoro. Es como encontrar un tesoro de oro fino. Y con eso, ¿qué pasa? Crean. Llegan más y más atrás, ¿no? Entonces, esto fue lo que yo hice. Y eventualmente, llegué hasta... Había llegado como a los 1500, 1500, setenta, 1600, más o menos. Y alguien por allí me había platicado que había esta cuestión de los judíos sefardíes. Entonces, yo dije, ah, pues interesante los judíos sefardíes. Entonces, vamos a ver qué hay, ¿no? Alguien había dicho, no, pues que con esta información te puede dar nacionalidad española o lo que sea, ¿no? Ok. Interesante. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Yo como ya había llegado hasta los 1600... ¿Me alcanzan a escuchar bien? Perdón. Como había llegado yo hasta los 1600, busqué un documento que se llama Índice del Ramo de Inquisición. El Índice del Ramo de Inquisición es un archivo que tenemos aquí en México. Está en el Archivo General de la Nación que muestra básicamente todas las acusaciones de la Inquisición desde... ¿Qué sé yo? Le estoy apretando sin querer, ¿eh? Desde 1523, más o menos, como hasta 1700, algo así, más o menos. Entonces, esta información me hizo llevar a un nombre, un apellido que yo ya tenía en mi árbol genealógico. Y esta información la busqué y, sí, aparentemente, este ancestro era un joven que se llamaba Antonio de Fonseca. Él vivía en la Ciudad de México. No sé si alcanzan a ver... ¿Quién...? Bueno, obviamente, todos los que están aquí conocen la Plaza Mayor, la Plaza de la Constitución, ¿no? Miren esta litografía. Esta es de... Me parece que esta es de 1800, más o menos. Ahora, imagínense, si la ven así con sus caballos. Si ven ahí... No sé si alcanzan a ver, pero hay como unos guajolotes ahí paseándose por todas partes. En 1600, ahora imagínense cómo se veía, ¿vale? Entonces, esta persona vivía aquí y resulta que en el año 1596 y en el año 1601 este Antonio, este joven Antonio fue acusado por la Inquisición y su crimen fue ser judaizante. Quiere decir que era una persona que antes era judía y que le estaba diciendo a otras personas ah, pues ven, regrésate a la fe judía y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, ese fue el crimen, ¿no? Y a través de registros como este... Este está... Lo encontré en el Archivo General de la Nación. No sé si alcanzan a leer. Esto es en 1596. ¿Tenemos algún valiente, paleógrafo o paleógrafa por aquí? Ahí, señora. ¿Tiene micrófono para la señora? ¿Micrófono? Ok. ¿Quién sabe? Esta es una de las cosas que si uno no está acostumbrado a leer antiguos documentos da mucho trabajo, pero... Un otro carro. ¿Cómo se llama, señora? Edna Elizondo, soy de Monterrey. De Monterrey. Muchas gracias, bienvenida. Ah... Déjame ver si... Ese Fardí también. Excelente, excelente. Bueno, muy buenos días a todos. Me llamo Edna Elizondo y represento a la Secretaría de la Sociedad de Genealogía de Nuevo León. Muchas, muchas gracias. Gracias. En la Ciudad de México, martes 24 del mes de mayo de 1596, año estimado en el que el señor inquisidor licenciado, don Alonso de Peralta, don Alonso de Peralta, mandó hacer... traer a ella a través de 60... ¿De qué? ¿De qué? de sus oficiales ante la... ante el oficio a un hombre del que siendo expediente... presente, ¿verdad? Presente. Este fue... innecesario... necesario... juramento... juramento en forma de vida de reyes... ¿De qué? ¿De reyes? es que está como medio... cortado... de vida de reyes... se... según de que... él prometió... de que él prometió... de que él prometió... de lo... uff... venido de... así... en esta... audiencia... algo así... Vamos a darle un fuerte abrazo, por favor. Otro carro para la señora. Oscar. Fuerte aplauso. Excelente. Excelente. Mi confesión... es de que yo le tuve... yo tuve que... sí, está cortado... es cierto... está cortado... para que pudiera leerse... es correcto... mi confesión es de que yo tuve que... contratar a un paleógrafo... en Sevilla, España... para que me... transcribiera los... los documentos... ok... o sea que... un gran aplauso... muchas gracias señora. la historia es que... en 1492... en España... se hace un edicto... que le llaman... hola tía... ¿cómo estás? hola Hayden... siéntate... ¿qué tal? en 1492... se hace un edicto... en España... bueno... el edicto de Granada... que dice... básicamente... la corona española... los reyes católicos dicen... ok... a todos los judíos... se nos van de España... o se convierten... o se van... y se nos van todos... ¿qué pasa? que esto... fue en marzo... y la fecha para irse... fue en julio... imagínense... si ustedes se van... imagínense... que tienen todas sus casas... carros... posesiones... o lo que sea... que ustedes tengan... sus recuerdos... y de pronto te dicen... ¿saben qué? te tienes que ir de México... o... te tienes que ir... de tal lugar... te tienes que ir de tu casa... y... ¿sabes qué? no te puedes llevar... el oro... no te puedes llevar la plata... no te puedes llevar las joyas... ¿qué se siente? horrible... horrible... sí... todo... todo fue... fue una situación horrible... entonces... esta es la situación... por la cual pasó... este... esta persona... el... hace dos años... mis papás... bueno... mis papás y yo... y mi esposa... mi hijo... fuimos a España... gracias a este documento... que habíamos encontrado... encontramos... no nada más el nombre... la fecha... donde vivía... sino encontramos... que si hablaba francés... que tenía su biblia... en hebreo... que... le gustaba... hacer... no sé qué cosas... salir... a caminar en las noches... o sea... aprendemos tantas... tantas cosas... de estos documentos... que les reitero... esto es... de mi historia... pero... en su historia... están esos documentos también... cada persona... tiene... uno de estos documentos... que les dice... más... de solamente un hombre... más que... solamente eso... les dice... qué le gustaba... o tal vez hasta... de qué color era... el cabello... no sé... depende del... documento histórico... entonces... hace dos años... nosotros regresamos... y fuimos... a la calle... donde él vivía... antes... ahí está mi... mi padre... y... yo... estamos... retratados... en esta... en esta calle... que... me imagino que se veía... muy distinto antes... pero ahora ya es una... parte un poquito más... urbana... entonces... vamos a... a cambiar... un poquito... a hablar un poquito... de cómo podemos hablar... acerca del contenido... qué es el contenido... que tenemos... por ejemplo... nosotros... en la plataforma de Ancestry... tenemos... para todo lo que aplica... a la genealogía mexicana... es... tarjetas de reclutamiento... del ejército... tenemos... el censo de México... de 1930... tenemos... actas de defunción... actas de matrimonio... para todos los que tienen... genealogía mexicana... que va... hace... siglos... estamos hablando de... registros parroquiales... de... desde 1500... dependiendo de la ciudad... por supuesto... lo mismo... bautismos... etcétera... este es un ejemplo... tenemos un... este es un acta de defunción... del estado de Chihuahua... ¿alguien nos visita de Chihuahua? nadie de Chihuahua hoy... esta es una colección... que tenemos... de 1861... hasta 1987... registro civil... vale... si queremos ir un poco más atrás... nos vamos a los registros parroquiales... entonces... vamos a platicar acerca de... cómo crear un árbol... o sea... ustedes ya tienen esta información... están emocionados... saben... conocen a los abuelitos... cómo podemos hacer esto... en la plataforma de Ancestry... lo hacemos de... de una manera muy sencilla... empiezas con lo que sabes... tu nombre... Rogelio Bonilla... 32 años... sexo masculino... quiero empezar a agregar a mi padre... empiezo después... con la información de mi padre... qué es lo que sé... José Luis Bonilla Gris... nacido en 1951... de hecho... vive... quién es su papá... tal vez lo conozco... tal vez no lo sé... se agrega esa información... y eso... esa es la primera... fase... para empezar el árbol genealógico... qué pasa... que cuando uno... ya tiene un árbol genealógico... un poquito más... digamos... dos, tres generaciones... directamente... en el ancestro... uno puede... darle click a buscar... y qué es lo que pasa... que eso me da... unos resultados... como pueden ver... en la parte derecha... resultados... basado en esta... en este caso... es María Pérez Vargas... que nació... en 1688... en Distrito Federal... entonces... Ancestry... básicamente... llena toda esa información... por mí... para que no tenga que... buscar yo... directamente... María Pérez Vargas... nació... en no sé qué... automáticamente... lo hace por mí... y... me encuentra los registros... Siguiente fase... y esta es una de las... perdón... se sigue cayendo este micrófono... esta es una de las... partes más poderosas... de la plataforma... de Ancestry... es... el que... entre más información... uno pone... en el árbol... el sistema... le da automáticamente... a uno... estas... lo que llamamos nosotros... sugerencias... qué es lo que pasa... que... Ancestry... tiene plataformas... en inglés... le llamamos... es una forma... de inteligencia artificial... que... ve todos nuestros documentos... que tenemos en el árbol... los analiza... y dice... ok... muy bien... Rogelio... basado en todos estos documentos... que tú tienes... este documento... es el de tu ancestro... entonces... uno puede revisarlo... digamos... en este caso... tenemos aquí... estas hojitas... que nos indican... que hay una sugerencia... que yo ni siquiera... tengo que buscar... solamente le doy click... y qué pasa... que me muestra... una serie de documentos... que... disculpas para los de atrás... que no pueden ver... pero da una serie de documentos... que yo puedo analizar... y dice... digamos... el segundo... es una recopilación... de... registros... eclesiásticos de México... desde los 1500... entonces... yo puedo darle click... en examinar... y puedo ver... exactamente... si ese documento... coincide... con la persona... de mi árbol... que es lo que pasa... que yo me pongo a leer... eso sí... ustedes ahora sí... tienen que... seguir leyendo... eso no... no lo hace Ancestry... por ustedes... pero ustedes tienen que leer... el documento... y corroborar... para ver si es... la persona indicada... en el árbol... yo voy a darle click... en sí... si es este... Leonardo Robles... de... que coincide... con la persona... en mi árbol... y automáticamente... eh... me da una pantalla... donde yo puedo... transferir... todos esos datos... del... del acta... automáticamente... a mi persona... eh... que es lo que pasa... que esto... nos hace... la tarea de la genealogía... mucho más fácil... en lugar de... de tener que ser... un genealogista... para poder hacer... un árbol genealógico... cualquier persona... que tenga interés... en su genealogía... puede crear... ese árbol genealógico... y hacer descubrimientos... entonces... así es como... yo llegué... de 2019... hasta... hasta 1574... y es... la misma manera... en la que ustedes... pueden llegar... de... el 2019... si tienen hijos... o... 1900... lo que sea... hasta el año que... no sé... ustedes... depende de ustedes... hasta dónde quieren llegar... entonces... Marcelo... sí... ahora volvemos... y... hasta el final... si tienes preguntas... voy al micrófono... no hay más carro... yo la vi a tres carros... la fueron... todos los carros... no hay más carros... pero... si tienes... preguntas... muchas gracias... y... preguntas... sí... sí... el señor... al fondo... tres... 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 buenos días... primeramente... quiero decir... muchas gracias... por todo... lo que han hecho... con los registros... de México... aquí... actualmente... en México... es más difícil... no encontrar... familiares... que encontrar... es cierto... tenemos... una maravilla... muchas gracias... gracias... ha ayudado... tremendamente... yo lo sé... en mi árbol... pero... mi pregunta es... me hice la prueba... del ADN... con ustedes... ok... y ahí... los porcentajes... me da... un 53%... de aquí... me da... un 13%... de Francia... un 5%... de Italia... un... 1%... creo... de... Inglaterra... y así... de Sudáfrica... de... Japón... de... Groenlandia... creo... también... no recuerdo bien... esto... qué quiere decir... no entiendo bien... qué quiere decir... que alguno... de mis familiares... vienen... de esos lugares... sí... eso es lo que se pasa... que uno de sus familiares... viene... de esos lugares... mucho tiempo atrás... o sea... el ADN... es... el... depende... el... como de 500... a mil años... mil años... atrás... so... la parte más reciente... cuando los ve... veis... la mía... de Rogelio... de... mil novecientos... mil ochocientos... setenta y cinco... es una correlación... entre el... el... el ADN... y los árboles... genealógicos... solamente... por el ADN... ves... solamente... por ejemplo... que tienes... un porcento de Japón... porque alguien... su familia... su árbol... estuve a Japón... o que tiene una relación... en... con... con el Japón... pero... eso es lo que se pasa... y los números... más pequeñitos... son estimativas... que a veces... se cambian... con la... las pruebas... se torna más... sencillas... las... 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 cuantidades... más pequeñas... a veces... desaparecen... porque... la... el DNA... el ADN... evoluciona también... la... 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 la precisión... la precisión del ADN... también evoluciona... gracias... gracias... qué tal... buenos días... hola... yo hice... mi árbol... desde hace muchos años... y con las plataformas... distintas... este... nombres... eh... sí... eh... encontré que hay... en un punto en específico... algunas variaciones... en el... los datos... que existen... esas bases de datos... en uno parece que... por decirlo... este... una persona es... hijo de... pero en otra parece que es la nieta de... entonces... ahí tengo como... variaciones... que no puedo confirmar... si soy de... este... o sea... qué tan real puede ser eso... y cómo puedo confirmarlo... hice el estudio de ADN... también... hice la precisión de estos... unos que son los de... Y37... una cosa así... ya como para tratar de confirmar... pero... no me dice nada... no sé cómo... o sea... la... la variación... es en el... en la relación... sí... sí... porque había dos personas con un mismo nombre... entonces... las bases de datos que están en las plataformas... he encontrado... mucha variación en ellas... o sea... el 50% me dice que es... por ejemplo... esa persona... el abuelo en... quinto grado... y en otro me dice que es en cuarto grado... porque hay una persona que no... pues que no sé si es la tía... o... la prima... sí... de ADN... ajá... sí... con... dos personas diferentes de tu familia... hicieron la prueba del ADN... o... no, no, no... esto es un ancestro ya de hace varios siglos... y hay una variación en las bases de datos... así... porque las estimativas son hechas de manera diferente... si... cada compañía... el... el... hace el mapa... el mapa es lo mismo... las... las... el A... el C... el T... de la adenosina... eso es lo mismo... pero la interpretación... cada compañía tiene sus algoritmos... y esos algoritmos... son... son propietarios... por eso que en alguna compañía va a decir... por ejemplo... que esa persona es primo de cuarto grado... en una otra compañía... tal vez lo diga que es la primo de tercero grado... es la interpretación que dan... al... al... diferentes compañías van a hacer diferentes interpretaciones... ok... pero en las bases de datos de los árboles genealógicos ya... que... ahora sí que esas sugerencias... como nos mencionaban anteriormente... de que te aparece una persona... y te dice... esta persona es... hijo de... o padre de... resulta que no es correcto... entonces... hay... puede haber varios... errores en las bases de datos... sí... esa es una... esa es una excelente pregunta... muchas veces... y por eso... si podemos... eh... regresar... a esta parte de aquí... los algoritmos... o sea... digamos... la inteligencia artificial avanzado... pero no es perfecta... o sea... la... digamos... el grado de precisión es como 92... 94 por ciento... pero todavía hay un 5 o 6 por ciento... que no... que puede ser incorrecto... es por eso que nosotros... por ejemplo... damos la posibilidad al usuario... de decir... sí... este sí es mi registro... o no... este no es... o ¿sabes qué? todavía no sé... déjame buscar un poquito más... entonces... para quitar esa... esa confusión... eh... lo más fácil es... simplemente... buscar otros registros... que puedan avalar... el documento... que tú sabes... que es certero... muchas veces... eh... si hay documentos... que tienen información conflictiva... es importante... obtener... una tercera... eh... fuente... para poder decir... es este... este es incorrecto... y vaya... con los nombres... es muy común... digamos... por ejemplo... en la iglesia católica... todos eran... todos eran... José... José de Jesús... José de no sé quién... todas eran Marías... también... entonces... para poder quitar... esa... esa... ambigüedad... es necesario... obtener... otro documento... para poder... encontrar... el... cuál es el verdadero... no... ese... desgraciadamente... esa es la realidad... que... la manera en la que... escribieron los documentos... hace mucho tiempo... tal vez no... no se presta... que nosotros... lo entendamos... tan fácilmente... y muchas veces... también hay errores... del registro civil... o de la parroquia... y es por eso... que siempre... yo le aconsejo a la gente... que busquen... otras fuentes... antes de decir... si... es este... eso es lo que yo sugiero... ok... gracias... ah... días... acá... buenos días... a todos... felicidades... por estas herramientas... que nos facilitan... muchísimo... de la vida... este... nosotros quisiéramos... saber... que tenemos que hacer... para tener... la historia... de nuestro... ADN... que tenemos que hacer... ah... el... no está... ahora... nosotros no tenemos... en México... tenemos... puedes comprar... a través de... Amazon... punto... amazon.com... va a venir... probablemente... al fin... del año... 2020... ah... ok... o sea... ahorita... todavía no podríamos... hacernos ese estudio... nosotros... dirías... que comprar... tienes que hacerlo... a través de... amazon.com... a comprarle... el kit... de... de la prueba... de ADN... mandarlo... a Estados Unidos... para que... lo... lo hacemos... pero no haya... en este momento... disponible... en México... hecho... aquí... ok... usted quiere hablar... vamos... de este lado... alguien... de este lado... la señora... no tiene carro... no hay carro... de esta vez... no hay carro... no hay carro... este... bueno... yo quería... compartir... con ustedes... yo tengo el árbol... de... y lo empecé a hacer... hace como un año... y me encuentro... en algunas... de mis ramas... trabado... no encuentro... información... en otras... ha estado... avanzando... mi pregunta... es... con respecto... a lo que estaba diciendo... la otra persona... ahorita... que... hay... algunas diferencias... en algunos... ejemplo... ayer... checo uno... y... de mis antepasados... de muchas generaciones... atrás... y... él... tiene ciertos apellidos... y cuando le pongo... a que me salgan... los papás... el papá se llama... completamente diferente... tiene otros apellidos... con la mamá... si coincide... ahí... que puede ser... un error... o puede ser... que sea... hijo... natural... o... cómo es eso... la verdad... es que... hay que analizar... la situación... porque cada caso... es distinto... yo les puedo compartir... un caso... semejante... en mi árbol familiar... mi apellido es... Bonilla... entonces... si nosotros... vamos hacia atrás... hasta los 1700... eventualmente... el apellido Bonilla... se convierte en... Jiménez de Bonilla... entonces... uno... al principio... yo cuando lo vi... dije... bueno... o sea... o soy Bonilla... o soy Jiménez... y es Jiménez... con la X... la manera antigua... de deletrearlo... entonces... la verdad... depende de cada caso... pero... no es necesariamente... un error... les digo... el caso de Jiménez de Bonilla... en un punto... se cambió... a solamente Bonilla... no fue un error... simplemente... así lo hizo la gente... otro... otro ejemplo... mi esposa... del lado paterno... ella... todos vienen... de Suecia... y de Alemania... entonces... ellos emigraron... a Estados Unidos... en 1840... 60... más o menos... a Utah... y ellos venían... de Alemania... y el apellido era... se dice... Müller... en alemán... es M... U... con el umlaut... los dos puntitos arriba... L... L... e R... Müller... que pasa... que la segunda generación... se cambian... el apellido de Müller... a Miller... M... I... L... L... E... R... simplemente... porque... ya vivían... en Estados Unidos... y decían... bueno... voy a cambiar... de Müller... apellido... en inglés... entonces... no necesariamente... diría... es un error... hay que ver... cada caso... en específico... pero... hay posibilidad... de que... no sea un error... simplemente... lo hayan cambiado así... yo en mi caso... también he encontrado... muchos así... que le agregan una I... o le ponen D... yo soy Villarreal... y D Villarreal... o I Villarreal... así es... el caso... con S... y luego... la mamá con S... el hijo con Z... y se agrega el don... y dices... muchas gracias... ahora el señor... me está diciendo... así... que significa... que nosotros... tenemos que... salir... ha terminado el tiempo... muchas gracias... a todos ustedes... ha sido un placer estar aquí... si quieren hablar... con nosotros... estamos en la... el booth de... Ancestry.com... gracias... gracias... otro fuerte aplauso... para Rogelio... y Marcelo... por acompañarnos... en Expogeneología... no se me vayan... todavía... queremos... agradecerles... que hayan compartido... su conocimiento... con todos nuestros invitados... y a quienes nos están viendo... a través de la transmisión... porque... hoy... sí... nos fuimos... con un poco más... de entendimiento... sobre dónde venimos... y quiénes somos... hoy... en el presente... así que... les queremos entregar... el reconocimiento... Rogelio... y Marcelo... para que... lo disfruten... lo disfruten... y recuerden... este bello momento... muchas gracias... solamente... me gustaría decir algo... solamente... antes de que partamos... nosotros... no somos... genealogistas... nosotros somos... gente normal... que simplemente... ha querido... ha tenido... ese interés... en... descubrir... a nuestros ancestros... ustedes... lo pueden hacer también... genealogistas... no son normal... muchas gracias... gracias... los invitamos... a que continúen... con nosotros... conociendo... todos los stands... que tenemos... para ustedes... en donde podrán... encontrar... ayuda... para seguir... conociendo... quiénes son... de dónde vienen... tienen las herramientas... en expo genealogía... descubriendo... nuestras raíces... para hacerlo... nuestro próximo... conferencista... hablará... sobre... el matrimonio... en México... más que una conexión... entre... enamorados... va a estar... muy interesante... así que... los esperamos... en unos minutos... para que puedan... acompañarnos... muchas gracias... de las sugerencias... te van a pasar... subir el ries deber... recombino en las intermedias... hemos terminado... él... el nombre... ha...